Su nombre era conocido entre militares, policías y especialistas en seguridad, pero desde hace unas semanas se convirtió en el hombre más buscado de México. Es Nemesio Ceguera Cervantes, mejor conocido como el Mencho, líder del cártel de Jalisco Nueva Generación. La mañana del 1 de mayo del 2017, algunos de sus guardaespaldas dispararon un cohete al helicóptero militar que rastreaba a su jefe. La aeronave se desplomó, fue la primera vez que el ejército mexicano sufrió un ataque de ese tipo y representó también una muestra de la capacidad de fuego y movilización del grupo constituido por el Mencho. Además del ataque al helicóptero, el cártel de Jalisco Nueva Generación organizó bloqueos de carreteras y avenidas en ciudades de tres estados del centro del país. Hace algunos años, Oseguera Cervantes era policía en el municipio de Tomatlán, en el sur de Jalisco. Ahora es uno de los principales distribuidores de drogas sintéticas del continente según el gobierno estadounidense. En cinco años, su grupo pasó de ser una banda local a las órdenes del cártel de Sinaloa, a una organización con presencia en nueve estados del país. Es proveedor de anfetaminas ilegales en Estados Unidos y Europa y se han detectado vínculos con el mercado de drogas en Asia. Las autoridades de Jalisco, su principal centro de operaciones, lo ven como un personaje de alto riesgo. Es el principal enemigo del estado, lo consideramos extremadamente peligroso, señalan fuentes del gobierno. Algunas versiones dicen que Nemesio Seguera nació en Uruapan y otras en Aguililla, ambos en la zona conocida como Tierra Caliente de Michoacán. Se trata de una región con larga historia de narcotráfico, especialmente la siembra de marihuana y amapola. Desde la década de los 90, se sumó también la producción de drogas sintéticas a cargo del cártel conocido como los Valencia o los del Milenio. La organización, una de las primeras en elaborar esas sustancias, fue en el 2005 una de las más poderosas del país. El Mencho se unió al cártel en esa época y junto con su cuñado Abigail González Valencia, el Cuisín, heredó parte de su estructura a finales de la década pasada. Para ese entonces, el grupo tenía una alianza con el cártel de Sinaloa que se rompió en el 2010 tras la muerte de uno de los fundadores, Ignacio Coronel, el Nacho. A partir de ese momento nació el cártel de Jalisco Nueva Generación, la carrera del Mencho se aceleró. Algunos especialistas, dicen que Oseguera Cervantes trituró a sus grupos rivales, pero al mismo tiempo es un personaje con sentido empresarial que aprovechó las oportunidades del mercado. Hace cinco años, mudó la producción de metafetaminas de Michoacán a Colima para alejarse de la zona controlada por el cártel de los Caballeros Templarios. Luego, se benefició del repunte en el consumo de heroína en Estados Unidos. Actúan como revendedores, invierten en cosechas de amapola en Guerrero o Michoacán. Luego se encargan de comercializar. Eso les deja mucha ganancia. También aprovechó el auge económico de la ganadería, agricultura y construcción de Jalisco. Les dio facilidad para levantar activos y dinero. En eso han sido muy exitosos. Nemesio Ceguera reclutó a exmilitares y marinos de élite para su seguridad personal. En su primer círculo de protección siempre le custodian al menos 20 personas con fusiles de asalto y granadas. Además, en los vehículos que le transportan, llevan armas de guerra como el lanzacohetes utilizado para atacar al helicóptero militar el 1 de mayo. Bajo perfil de su organización, le permitió su crecimiento, pero eso puede cambiar después de los ataques del 1 de mayo. El gobierno mexicano desplegó la operación Jalisco con cientos de soldados marinos y policías federales para capturar al Mencho. ¡Suscríbete al canal!